¡Qué bueno amigos! Así que venimos con el bloque de sus preguntas. Responderemos las preguntas de nuestro público. ¡Adelante! Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Borda, a consulta por favor. ¿Por qué hay mujeres que tienen exceso de vellos? Depende, mira, de la edad de la mujer, sobre todo, y también de la herencia. O sea, son varias cosas. Pero yo creo que lo más importante tendría que estar en la esfera de los ciclos hormonales de la mujer. Hay una etapa en la vida, entre los 25 y los 35 años, en que las hormonas se están nivelando para llegar a un ciclo menstrual completamente normal. Cuando hay un desbalance hormonal, puede haber, de alguna manera, cierto crecimiento exagerado de los vellitos del cuerpo. Pero si es que uno nota que algo no es tan normal en su propio cuerpo, debería acudir a un médico endocrinólogo para hacernos un chequeo y un examen hormonal, a ver si estamos dentro de los límites normales. Muchas gracias. Encantado. Segunda pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás señora? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Doctor, ¿por qué hace algunos días siento adormecimientos aquí en mi rostro? ¿Qué se debe? ¿Cómo que se le duerme la carita? Sí, se le duerme. Señora, ¿ya han notado, por ejemplo, que tiene así como puntitos, así como que viene? Sí. Hasta los ojos me palpitan. Hasta el ojo le palpitan, el párpado, así, ok. Le voy a explicar. Señor, yo no puedo darle acá, como sean, esto no es pues una consulta médica donde yo puedo hacerle un examen físico completo, un examen neurológico completo, pero así por los datos que me da, simplemente, puedo decirle que esto es muy parecido a lo que vendría a ser un reflejo de la tensión muscular que uno tiene en los músculos del cuello y de la cara. Eso produce a la larga que los nervios estén hiperactivos y quieran hacer como una especie de reflejitos, y eso puede producir un adormecimiento en medio lado de la cara. Ahora, incluso a veces, señora, esto nos lleva a una especie de parálisis facial, que no es, digamos, no es tan peligroso, asusta, pero no es tan peligroso como pareciera. Mi sugerencia, señora, es hacerse que usted se haga una radiografía de columna cervical para ver cómo están esos huesitos del cuello. No vaya a ser que por ahí haya algo que se esté apretando y que le esté lanzando estos impulsos a la cara. Muchas gracias. Te agradezco. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, muchísimas gracias. Doctor, buenas tardes. Quisiera saber, ¿qué fallecos tiene una persona de salida embarazada con sobrepeso? Hay que pensar que una mujer que se embaraza va a subir, de todas maneras, entre 11 y 14 kilos. Si una mujer ya tiene un problema de sobrepeso y a eso se le van a agregar 14 kilos más, el problema va a ser, después de dar a luz, recuperarse, como antes, va a ser mucho más difícil. Por otro lado, ya la mujer, en este caso la mamá, debe tener cierta tolerancia a la insulina y se la va a transmitir al niño. La obesidad también es hereditaria. No solamente es cuestión de ingesta, sino también está dentro de los genes de los padres. Por lo tanto, tener una vida sana y hacer un embarazo alimentándose y nutriéndose adecuadamente es fundamental para la salud del niño. Muchas gracias. Otra preguntita tenemos. Hola, ¿cómo está señora? ¿Qué tal? Bienvenida a la orden. Dígame. Bueno, le quiero preguntar, ¿por qué las personas mayores duermen menos tiempo? Eso es verdad, sí señora, y es así. Es como que una persona va perdiendo la capacidad de poder relajarse durante la noche tanto tiempo, entonces quiere iniciar el día un poco más temprano. Se acortan los periodos que hay entre el sueño que se llama el sueño REM, que es el sueño profundo, y el sueño superficial. Ahí hay un desbalance. Entonces, uno ve las primeras luces del día y como que le provoca levantarse más temprano. Debe haber una respuesta fisiológica. Me comprometo hoy a estudiarlo y verlo mejor para ver si es que existe efectivamente algo físico que nos haga levantarnos más temprano conforme aumentamos la edad. Gracias. Listo, amigos, regresamos enseguida. Y amigos, con estas tres palabras resumimos el programa del día de hoy. En primer lugar, acuérdese de lavar, sobre todo esas verduras o esa fruta que está al nivel de la tierra, que tiene tallo corto. Estas verduritas deben ser lavadas en casa con cuatro gotitas de cloro en un litro de agua. Con eso debemos lavar nuestra fruta y así la limpiamos de cualquier germen que podría causarnos indigestión. Muy bien. Steven nos ha dado un ejemplo de valentía al asumir sus 240 kilos de peso. Amigos, es casi un cuarto de tonelada en una sola persona. Él está dispuesto a hacer ese sacrificio y nosotros estamos dispuestos a ayudarlo. Vamos a esperar el tiempo prudente para que logre su mejor estado físico, para que vean ustedes que sí es posible. Y por último, y no menos importante, es que tenemos que hablar del estrés. El estrés viene a ser en este momento probablemente la enfermedad del siglo junto con la obesidad. El estrés es un mecanismo de respuesta fisiológica refleja ante las exigencias que nos da el medio. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es no pretender que desaparezca el estrés, sino aprender a manejarlo. El estrés a veces es necesario. El problema es cuando no se maneja bien. Muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Y no se olvide de comunicarse a través de nuestra página web www.doctortv.com.pe Vamos a contestar todas sus preguntas. Muchísimas gracias. Señores, muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Muy bien, muy amable. Gracias. Señor, ¿cómo está? Hola. Hola, señora. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao.